Estamos en la secundaria número 2 con las autoridades que van a presentar, o ya presentaron en realidad, un programa muy interesante. Cuéntenos de qué se trata. Buenos días. Bueno, buenos días a todos los televidentes y oyentes de la radio. Estamos acá para dar inicio al programa CLAN. El programa CLAN se llama Capacitación Laboral de Alcance Nacional y es una de las líneas de acción en la articulación entre nivel secundario y formación profesional como línea de acción para la formación para la vida laboral. En este sentido, hemos trabajado con el municipio y desde la mesa de Copret, vinculando las necesidades de las empresas con lo que uno considera que es necesario potenciar y capitalizar para la formación de nuestros estudiantes. ¿Hay una forma entonces, tienen que implementar formación para los estudiantes desde ahora en más o ya se está implementando? Se empezó a implementar ahora. Estas son las primeras cortes y de aquí en adelante la intención es continuar. Ok. ¿Es solamente para esta secundaria, para todas las secundarias? Mirá, les voy a dejar a ellos que después expliquen bien el alcance, pero sí, ellos van a explicar bien. ¿Están bien? Contentos. Hemos tenido una articulación entre autoridades educativas, las escuelas, y en este momento no están acá, pero el sector productivo, sobre todo en las mesas de Copret, y casi obsesionados con la capacitación, no solamente de nuestros trabajadores, sino de los hijos de nuestros trabajadores, que no es ni más ni menos que seguir una matriz pedagógica, capacitar para un mundo laboral cada vez más complejo, y también para que nuestros trabajadores de nuestras industrias, que este es un pueblo que está con un dígito de desocupación y fuertemente industrializado, sobre todo de industria alimenticia, que puedan comprender cuáles son los procesos productivos, que no hace ni más ni menos que darle valor a ese producto. Así que para nosotros es seguir sumando un granito de arena y seguir capacitando a los alumnos, y que los docentes tengan las condiciones adecuadas. La verdad que felicitar a los directores de la escuela, porque es una escuela que inauguramos hace poquito y nos llena de orgullo caminar por ella y ver cómo las aulas están llenas. Esto es una mirada al futuro, y sobre todo con la capacitación a los alumnos, seguramente. ¿Han tenido esa comunicación con las industrias? Bueno, vos imaginate, Eli, que hoy en Salto estamos teniendo tres universidades, que es UTN, UNOVA y UBA. UNOVA va a tener los cinco primeros graduados de la carrera de Tecnicatura y Mantenimiento Industrial, con posibilidades de tener una ingeniería. Esos cinco trabajadores, hay más, pero estos cinco que se reciben este año son trabajadores de nuestras industrias. Y empezaron en pandemia, fueron un montón los que arrancaron y hoy se están recibiendo. Luego fue el CBC de la UBA, que si bien no es una carrera de tramo completo, es la posibilidad de que nuestros alumnos se formen en Salto, generen arraigo, no generen el desarraigo que se hizo a los principales centros urbanos, y también el costo económico, que es enorme para las familias. Y ahora también UTN, con moldes, matrices y dispositivos, que sigue la matriz pedagógica de la escuela técnica e inserta laboralmente a un montón de alumnos, que me parece que es un circuito productivo muy virtuoso. Nosotros estamos teniendo una mirada hacia adelante. Ustedes piensen que este pueblo pasó de ser agrícola a ser agroindustrial, y me parece que el plus que le estamos dando es la inversión educativa. ¿Cómo se va a aplicar? Bueno, en realidad los alumnos son en este momento de la escuela, que ustedes preguntaban porque se completó la cantidad de matrícula esperada. En la segunda corte, que va a ser después de tres meses, que es lo que dura este curso, se va a abrir al resto de las secundarias. Ahora iniciamos con alumnos de quinto y sexto de la secundaria 2. Yo lo que sí quiero, sí quiero fortalecer el concepto que había marcado Camilo, en relación que nosotros trabajamos mucho con los inspectores de enseñanza, en la mesa de copre. Muchos no lo saben, pero la mesa de copre es un espacio donde nosotros vinculamos, tomamos los intereses de los empresarios y las necesidades de nuestros alumnos. Y en esa articulación que se genera a partir del espacio que propicia el municipio, es donde vamos diseñando todas las propuestas educativas. Sin esta mesa y sin este ejercicio de realmente analizar, reflexionar sobre la demanda, ir dándole curso con diferentes recursos, como recién explicaba Camilo, con las universidades, con los inspectores de enseñanza de nivel secundario, de formación profesional, de técnica agraria que hoy no están, no estaríamos pudiendo pensar en una propuesta educativa que responda a los sectores socioproductivos de la sociedad. ¿El sistema educativo responde a esta necesidad? También digo, ¿hay docentes ya preparados para esto? Se busca siempre, o sea, las propuestas siempre están vinculadas a través de la materia con personal formado para poder abordar cada una de las materias que va a desarrollar. ¿Esto es un plan de voto o ya es un plan que se va a seguir? Este es un plan que comenzó ya en el año 2014 y se fue replicando en las distintas regiones de la provincia de Buenos Aires. Es una iniciativa de la educación técnico profesional en la cual busca refortalecer los trayectos de la secundaria orientada con cursos de capacitación laboral desde la modalidad de formación profesional.